Este jueves a las 21 horas, no te pierdas un nuevo capítulo de Ida y Vuelta. ¿Cuánto te pagaron? Gratis, esto lo hago gratis. Ficción, humor y mucho, mucho más que una simple historia. ¡Ay, mangate! ¡Hay que estar libre! ¡Volcar lo que uno tiene en el polo! ¿Entienden? Encantada en conocerla. Ramiro, el asistente del juez. Encantada. Si tiene el gusto de seguirme, el doctor Rachman la está esperando. Descubríla cada jueves a las 21 por... Somos la plata, donde vive la ficción. ¡Soy el único que no estoy loco! ¡Esto es una fiesta de locos!